Señoras y señores, muy pero muy buenas noches, recibiendo toda la hermosa y bonita República Mexicana, Estados Unidos y Costa Rica. Bienvenido a tu programa número uno de la Barra Nocturna. Esto es... ¡Es Show! Adelante, señor. Ernesto Chavana. Buenas noches, hermosa República Mexicana. Déjenme decirles que el fin de semana pasado, unos jóvenes se pusieron de acuerdo para hacer un video y retar a nuestro compañero Conan Big para el día de hoy. Conan, buenas noches. Buenas noches, Conan. Muy buenas noches. ¿Todos ustedes? Ángale, ángale. Buenas noches, Conan. Lo prometido, no hay fecha y hora que no se llegue. ¿Perdón? No hay fecha y hora que no se llegue. No hay fecha que no se... ¿Cómo es? No hay fecha que no se... No hay fecha y hora... No hay fecha que no se... ¿Yo? No hay día... Ah, ya, ya, ya me lo están cruzando. No, ven chapulí. Hasta ahorita les voy a decir al público presente. ¿Se ve? Yo pensaba que no me apreciaba. Este cinturón lo trajeron para... Que no me vaya a lastimar, ¿verdad? Así es. Entonces, ahorita les digo, cuando cargué los 600 kilos... No es lo mismo cargar una persona que es flácida, obesita, ¿verdad? A cargar 600 kilos, ¿verdad? El 600 kilos es diferente a lo que yo voy a hacer el día de hoy. Y ahorita les digo... Sí, nada más que estaba haciendo la introducción para que la gente sepa de qué se trata. A ver, díganlo primero. Unos chicos hicieron un video retando a nuestro compañero Conan Big, diciendo que cargara a un joven que pesa muchos, 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 muchos kilos. Y los 360, 360 kilos. De puro rock and roll. De puro rock and roll. Hay quienes dicen que no pesa 360, que pesa 340, en fin. Y retaron a nuestro compañero Conan Big. Este es el video donde lo retan. Adelante. A ver, señor, ¿usted qué anda diciendo? Que movió una camioneta, que estiró un tráiler, que cargó a tal luchador. Señores, señor, nosotros somos la invasión, papá. Y este va el reto, mira. 30 baros, 30 mil baros, carnal. 30 mil baros. Nosotros somos una invasión. La andamos reventando en todas las redes sociales, en todo internet. Y te retamos a que cargues a este vato, carnal. ¡Este es! 340 kilos de rock and roll, papá. Esto va para ti, Conan. Y toda la invasión de Big and Fashion. 340 kilos. Y no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla. Y cabe mencionar toda la raza de todo México y todo el estado del mundo. ¿Sí? El que pesa más de 340, viene otra persona que pesa 370. 370, es lo que me dijeron aquí el grupo de los gorditos, ¿verdad? Entonces, nada más que él no quiere que lo cargue, porque dice que lo va a dejar caer y que él se quiere prevenir un accidente. Entonces, le digo, mira, de una manera u otra, pues ahorita a ver si acaso ya estando al aire, pues él se anima para que yo lo cargue. Pero ahorita está el que pesa 343 kilos, que fue Luisito, y el otro también viene con ellos. Entonces, vamos a ver a ver qué se puede hacer. Quiero pedirle a Luisito que pase, por favor. Un aplauso para Luisito. Es un gusto saludar a Luisito. Luisito. Buenas noches. ¿Tienes novia? No, pero próximamente. Próximamente. ¿Cómo te gustan, Luisito? De una vez. Ay, papá. A ver, ¿cuál Luisito? Me reservo el comentario. Hay que hacerle un canto. Y no, no tiene miedo todo. Es que si digo algo después, pues voy a prevenir a Nelde y no quiero eso. Ah, ok. Entonces, no. No. ¿O está Gloria? Muy bien. Ah, tímido. Luisito, buenas noches. Buenas noches, señor Chavano. Ese video, ¿quién lo subió, Luisito? La invasión. La invasión. Bueno, ¿quiénes están de la invasión para que los invites a cada uno de ellos? Aquí estamos todos. Ok. Estamos todos. Vinimos a invadir el canal 12. ¿Canal 6 ahora? Canal 6 ahora. Dime, ¿quiénes están? Perusi. Perusi. Vamos a Perusi. Perusi, buenas noches. Perusi. Ándale, ándale. Perusi. ¿Cuánto está dieta? Aquí está. Bienvenido, Perusi. Qué bonito bailar. Muchas gracias, señor Chavano. Aquí también se encuentra Chavita. Peleamos. Chavita. Pásale, Chavita. Se le pasa solo un poco de grasa que adorna mi panza. Los gemelos Pantera. Los gemelos Pantera. Eso. Que pase también el que pesa... Qué bonito. El que pesa 369 kilos. Ángel. Ángel Lozano. Él no quiere que lo cargue, señor Chavano, pero le digo yo, ok. Pues yo estoy bien puesto. Arturo Chapa. Estoy bien puesto para cargarlo. Pásale. Déjalos presento. Déjalos presento. Pónale. Déjalos presento. Arturo Chapa. Pásalo. Arturo Chapa. 370. Oscar Espinosa. Bienvenido. Hola, Arturo Chapa. Pacote. 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 Mírame, pero aquí ya no es pacote, es pacito, mira. Ahora sí, muchachos. Se ve chiquito. Ustedes están retando al hombre más fuerte del planeta. Así es, señor Chavano. ¿Dónde están los 30 mil pesos? No, esos aquí están. Sí, ¿dónde están? Aquí están, aquí están. A ver, Luisito, saca la cangurera. El dinero. Saca la cangurera. O sea, son 30 mil pesos. Sí. Por favor, no me lo vayan a aplastar todos. No lo vayan a aplastar. No lo vayan a aplastar. ¡Era! 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 ¿De dónde nace la idea de retar a Conan Big? De que él dice que es el hombre más fuerte. No dice soy. Él dice que tiró un camión de 16 toneladas. Que cruzó la presa. Que cruzó la presa y que no sé qué. Todo eso sí. De ahí nace, de ahí nace el querer retarlo y decir, vamos a ver si es cierto. Es que ellos dicen que yo no tengo fuerza, que todo lo que hacen aquí, que está planeado, que echan chulla y ellos quieren convencerse por sí de que puedo con ellos. Y dice, si tú me llegas a cargar a mí, voy a creer que tú eres el hombre más fuerte del mundo. Voy a creer que arrastraste ese trailer. Voy a creer que tuviste dos motocicletas. Voy a creer que cruzaste la presa en la boca. Voy a creer todo lo que estás haciendo ahí en Multimedios. Vamos a ver, vamos a ver. I don't think so. ¿A qué horas? ¿Por qué no encaliento ahorita? ¿Cuánto pesas? Yo, yo peso 216 kilos. 216 kilos. Los hermanos Malacara, 134 kilos. Ah, los hermanos Pantera, 134 kilos. 135 y medio. Ay, casi igual. Él, casi igualitos. Ay, yo me lo he quedado. 270 y córrele. 370 y córrele. 376. 376. Y Luisito, 2. Ella decía la báscula baja. 340. ¿Cuánto? Pesaba 2.95, pero esta pandemia lo único que me dejó fueron 3.40 kilos. 3.40. Tengo que caer. Muy bien, Conan. Es un reto muy difícil. Muy difícil. Porque estamos hablando de que tienes que concentrar el peso en una parte de tu cuerpo. Así es. Para poder hacer el esfuerzo de cargarlo. Y que queden sus piernas. Veo muy complicado aquí dónde hacerlo. Escúchenlo bien. Que queden sus piernas en el aire. Porque quiero que también las cámaras vean que los pies están volando. Porque si no van a decir que no lo cargué. Como siempre. Entonces, yo voy a demostrar lo fuerte que soy. Que la cáscara de limón. Se nos habla. Se nos habla. No calma. No calma, señor. No calma. Mira. Soy un reptiliano, hombre. Mira, yo no soy de este planeta. Y lo que hago, lo que yo hago es mover un trail 9 en la vida. Ni los hombres más fuertes del mundo. Incluso ya recibí una invitación de los hombres más fuertes del mundo. Y no le han llegado ahí a algo. No, no, no. No fue algo, lecito. Cuando cargué los 600 kilos fui invitado. Pero ahorita lo voy a demostrar en vivo para que vean en el momento que yo voy a cargar. Sinceramente, señor Chavana. Si tú dices... ¿Usted cree que nos va a cargar? No. ¿Usted cree? No, no creo. Para pesar, para pesar la edad. Para pesar. Para pesar la edad. Yo soy un niño de... Yo soy un niño de 22... Yo me estacioné en la vida. Ay, chico. Yo soy de mucha edad. Ahora estuviste en la escuela con Chabelo. Esto, esto a mí, esto a mí no me sirve más. A mí me dijeron el productor y usted que usara cinturón de seguridad. Y si no lo uso es bajo mi responsabilidad. Así es. El cinturón de seguridad del diodista no lo voy a usar. Ah. Yo... No voy a usar. Bueno, yo sí les voy a decir algo. Por favor, no vayan a gritar viejo payaso. Viejo payaso. Viejo payaso. Viejo payaso. Señor Chabelo, yo sí le voy a decir algo. Es que estás en el cielo, madre. Es que estás conmigo. Yo estuve presente en tu reto que levantaste 550 kilos de peso en una prensa. Lo hizo sin cinto. Pero aquí sí es muy diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo hice los 600. No vas a poder manipularlo porque para empezar no te va a caber en los hombros. Patas de avestruz. Tú que siempre me has estado atacando. Cargué los 600 kilos en la prensa. ¿Sí o no? Sí, sí los cargaste. Y ahora esto en vivo aquí. Pero es diferente. Es diferente. O sea, es difícil manipular el peso del señor. Claro que es diferente. Porque lo vas a cargar en tus hombros y para empezar no va a caber las piernas aquí. Lo vas a venir levantando con la espalda. Mira, lo puedo levantar con la cosa que ustedes dicen y que están pensando. Lo puedo levantar con un dedo. Que te valga mamá, que te valga mamá, que te valga mamá con quien lo voy a cargar. Yo voy a elevar sus pies en el aire y es prueba superada. Me parece un reto muy interesante. Muchachos, ¿y están ustedes dispuestos a dar lo que prometieron en ese video al señor Conan? Señor Chavana, señor Chavana, va a ser dinero gratis para nosotros. Este no va a poder. No va a poder. ¿Le quieren traer usted al retro? No, la pregunta es, Conan, si tú no lo haces, ¿pagarás a ellos 30 mil pesos? Claro. ¿Dónde están? O sea, tú estás aceptando un reto de 30 mil pesos. Si tú no cargas, tú pagas. Espérame, estoy tan seguro. El reto no, espérame. No patine, no patine. El reto no era así. El reto no era así. Hombre, chapulín. El reto era que si yo no pudiera cargarlos... Bien, por razón. Bien, por razón. Bien, por razón. Yo no perdía nada. Bien, por razón. Muchachos, vamos a hacer esto. Y yo no perdía nada, pero... Bueno, es bajo tu propio riesgo. Y mi propia responsabilidad. Sí, deslindamos a la empresa. Aquí está el contrato, señor. Aquí viene estipulado, aquí las cosas que tiene que hacer el señor. Aquí está, pues, las cláusulas. Aquí está donde firmó el señor. Ahí está. Es más, aquí está firmado el documento. Señor Eugenio... Ahí dice que le tiene que hacer el helicóptero, Luisito, también. Ah, el helicóptero. Claro, claro que lo que quiera usted, lo carga donde quiera. Ahí estaba. Señor Chabana. ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Bolita, bolita, bolita! Para que me tumben va a estar difícil. Pero ya tú, ¿cuándote no te paras? No, ya tú, ¿cuántos kilos son entre todos? Un poquillos. Como tres son heladas. Un poquillos. Por favor, Conan. Fírmele. Véngase, Luisito, para que lo firme. Fírmele, fírmele. Ahí dice, ahí dice, dice. Lo que pasa es que lo dice con limón. Ah, ok. Pero ahí dice. Por favor, Luisito. Vamos. Comunica. Mira. No, no. Sin mirar, que no vas a poder. Mira. Ponle micro también. ¡Vámonos! Aquí están las firmas. Que quede aclarado, señor Chabana. Porque aquí dice todo, las cláusulas. Espérame, que quede nomás aclarado. Espérame. Que quede aclarado esto. Ya firmaste. No. Aquí voy a poner. Son 30 y ustedes me dijeron que yo no iba a perder nada. Luisito. Delgadillo. Comunica. Son los 30, más lo que me debe. No. Vamos a decir 30 mil pesos, señor. Vamos a estipular. Luisito, Delgadillo. Delgadillo. Vamos a estipular. Vamos a estipular el reglamento del contrato. Ok. Ellos me dijeron. Bueno, nomás. Yo les voy a decir. Ahí va. Ustedes me dijeron que si yo los cargaba. Sí. Iban a perder 30 mil pesos. Y si yo no los pudiera cargar porque ustedes están tan seguros. Dijeron ustedes que yo no iba a perder nada. ¿Cierto? ¿A quién te dijo? Espérame. Bueno, hablé con... ¿O quién? ¿Quién? ¿Ya? ¿No es cierto? Bueno, aquí ya hay fallas. ¿Ya firmaste? Espérame, espérame. Aquí ya hay fallas. Pero no, vino... ¿Uno? Es más, ¿cuánto vale tu cadena? Ah. ¿Vale? Si perdemos, estoy la mía masculiada. Mira, aquí me comprometo. Si yo no llegase a poder cargar a uno de ellos, me comprometo. Ahí te va. A pagar también en la apuesta de 30. Ahí va, ahí va. Ahí te va. Acaban de decir los muchachos que no nada más van a darte los 30 mil pesos. No. También van a condonar la deuda que tiene Big Neurosis con ellos. Por nosotros. Así es. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Vino o no vino? No vino porque le debió una lana a los muchachos. ¿De ropa? ¿De ropa? ¿De ropa? Le sacó ropa y luego no les quiso pagar. Ah, pues por eso no vino. No. Pero tú contigo vamos a necesitar la deuda. Les quiso pagar con una historia. ¡Vale!